Música Prácticamente amistoso, pero siempre es bueno marcar Si, yo creo que si, así uno empieza Los problemas ya vienen en el torneo también Hay que seguir trabajando duro, hay que ir preparándome más ¿Qué le puedes decir a la afición desde ti? No, yo creo que yo vine acá a hacer lo mío A ganarme un puesto y a luchar Por estar ahí siempre en los primeros puestos ¿Hay alguna presión porque se te llame como una promesa, como una joya del fútbol? No, yo creo que no Igual, vale que seguir trabajando Igual yo sé que tengo el puesto duro ahí Pero igual voy a seguir luchando por mi puesto y ganando ¿Cómo te recibió el grupo? Yo creo que bien, muy alegre Yo creo que con el Navin Quintero yo ya me conocía Me han recibido mil bien y yo estoy contento por eso ¿Promete Andrés Rentería alguna cantidad de goles en específico? No, yo creo que no Hay que seguir trabajando Y si los goles se me daban bienvenido ¿Tú sientes mayor presión por ser jugador nuevo, extranjero? ¿Sientes mayor compromiso por eso? Sí, yo creo que sí Pero igual yo vine a trabajar Y vine a hacer las venas a la misma manera Yo creo que cada día hay que prepararme bien Y a hacer las venas a la misma manera ¿Qué similitud hay entre el fútbol colombiano y el de México? No, yo creo que acá el fútbol es bueno Hay que correr y meter Que es lo importante Y igual y que uno seguir preparándose Y el fútbol acá es muy duro ¿Qué te hace pensar el hecho de que vas a votar en primera división en México Y no en tu país natal? No, yo creo que es una alegría inmensa Y igual Voy a tomarlo como una vaina que es medio Y bueno, voy a aprovechar eso Por ahí te vas a soltar un tiempo, ¿no? Por un premundial, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero igual Allá me voy a preparar bien Para cuando venga a la casa Hacer las venas a la misma manera Y ganar un peso ahí ¿Listo? Gracias